Hola fans de Bakugan, el día de hoy voy a abrir el paquete que me ha enviado un querido amigo de estados unidos llamado VOLTELESOIT en instagram para que lo sigan, él me ha mandado estos Bakugan y se los compre y pues aquí les voy a hacer un rápido unboxing sin revisado, es solamente para que vean lo que ha llegado en este paquete y pues lo bien cuidado que estaba, en el camino a mi casa no me he resistido y he abierto algunas cosas, principalmente los VOLTELESOIT y vehículos de salto móvil en el cual tenemos aquí los dos Bakugan DECA Aquí está el otro, Rubanoid ACOS Sí, es el hermosísimo Rubanoid Está hermoso, es Rubanoid DECA, es un Bakugan DECA traslúcido Ah, y este es Ramdol Este es un Bakugan basado en una moto y pues existe su versión DECA, aquí está hermosísimo y ya saben que VOLTELESOIT tiene todos los Bakugan DECA que existen y pues me ha vendido estos que tienen repetidos También hay tres llaveritos, sobre todo el de Preyas Oh, sí, el llavero de Preyas También hay JORNIGHT Y REAPER Y... Ah, no, son tres, ¿no? Sí, son tres Ah, cargante y deja de chuparme Ya, eh, aquí están Battle Suites, está el combustor Vehículos de salto móvil, el Raiteus, ya saben que también En el unboxing del Raiteus Pyrus Estos G.I.O.S Ah, por ahí también hay uno Subterra que está abierto El Subterra Eh... Ah, hay tres Impalatons Uno Ventus, uno Darkus Dos Hurrix, uno Subterra Y uno Darkus El Cloudbrook, eh... Ventus ¡Oh, sí! El Demolitor Me faltaba este vehículo de salto móvil Para tener la colección completa Así que pronto ya se viene el video de Todos los vehículos de salto móvil que hay Eh... Aquí está Los armamentos del Dark Oh, sí, los armamentos del Dark Que los necesito para algo que ya les enseñaré después Que es un video muy especial Para los que siguen el canal Saben que en el video de Dark Colossus Yo dije que necesitaba hacer algo Y ya pues ya estoy trabajando en eso Para eso necesito los armamentos del Dark Colossus También tenemos estas figuritas de Bakugan coleccionables Un mini Drago Ay, aquí hay un mini Drago Un poco más grande que los otros Este de aquí Pero sigue siendo pequeño Estas figuras traslúcidas Este Maxus Drago Ah, a luz Este tenemos aquí a luz ¿Qué y otro? Ah, este... Este es... Ay, no me acuerdo el nombre Pero el unboxing está en el canal Dios, qué vergüenza Aquí está A ver El Copter X-Hellos Este no me acuerdo el nombre Y este es un Clawbrock Heos ¿Y este? Ah, ese es este... Ay Dios Este allá arriba Es uno de los Bakugan Uno de los Badal Suits que tengo que hacer unboxing No se ve, está... Acá, acá recién se ve Ya hay Genial Sí Sí Abrió un rollito de... De Bakugan Uno de estos ¿Qué? En el cual habían muchos Bakus Swaps Mira otro mini Drago Ah, ese es este... Lúmino Lúmino Drago Los Bakus Swaps A ver, los Bakus Swaps que venían Ah, ese es el último vehículo de asalto Acá hay otro Exedra Ah, Exedra Ventus Darkus Ventus Darkus Clave Lars Lion Una Harpo... Esta es una Harpo Heos simple Y otro... Ah, y otro Clave que está con los... Igual pero al inverso Bakus Swaps Wow, son muchos Y aquí hay muchos tubitos de puros Bakugan Miren... Ahí se ve la amistad ¿Saben? En el cariño que le pone a alguien para empaquetarte un producto Ahí se ve la amistad Vean como ha... Enrollado todos los Bakugan Todos en rollitos Todos... Hay unos rollitos más gruesos que otros Ah, estos rollitos más gruesos que otros son para ti Crea Debes abrirlos Sí Sí, esos rollitos más gruesos son para ti Wow... Están súper bonitos a la vista Sí, Voltele, soy... Nos hizo el favor de conseguirle... Eh... Subes a Jimena Y pues... Hay bastantes Ahora los vamos a ver Mira, ahí tiene su bebito Sí, atrás ¿También se abre la carta o cómo es? No sé Ah, no... Se abre sí ¡Uy, qué hundo! Es un pescado mamá con pescado bebé Wow, está súper bonito ¿En qué parte de la cámara se ve? Eh... Aquí se ve perfecto, sí Vean, acabo de abrir este rollito Es de B1 Sale en B1 Mientras lo aplasto Parece... Una barra de caramelos Tipo... Hay mentos Mentos, no sé si en su país haya Mentos... ¡Una roguita! ¿También tiene bebé? Sí, también tiene bebé Vean, aquí tenemos cuatro Bakugan Akos Ah, un Fear Reaper Baku Pearl Hellos Y enseñaré en mi colección de... Aquí hay un Falconer Translucido Akos Están hermosos los... Es un bebé chiquito Está hermoso Está muy, muy bonito Acá hay más para ti Me acabo de romper este rollito Y me he encontrado con una sorpresa de Muscles Creo que ya les agarré el truco a los... Ya, este es Bakugan Son... Estos son Bakugronze Veamos, veamos, veamos Yo también tengo derecho a abrir Yo también tengo derecho a abrir Flip... Hay visa Mega Flip Pyrus Alto Brontes Flip Hellos Aquí está ¡Uuuh! Una estrellita Lo sabría todos, pero creo que el video duraría una eternidad Ya que como pueden ver hay un montón de rollitos de papel Una... Dual Elfing Bakugronze Aquos Vean el brillo Es un tratamiento especial Está como que escarchado el plástico Una foquita que brilla ¡Aquí está la foquita! ¡Qué hermosa la foquita! Es este... Súper escarchado el plástico De los Zubles Para los que no sepan los Zubles También son de... Parte de lo que es este... Los creadores de Bakugan Es de la misma marca Es la parte más importante de Bakugan Aquí está... Skyrace B1 Baku Pearl Aquos Aquí hay bastante Baku Pearl Aquí hay un... Drago Baku Pearl Subterra Griffon... Este es un... Sí, es un Griffon Ventus Baku Pearl Y... Algo que le va a gustar mucho a Ximena ¡Ay! No sale... Justo salió volando directo hacia ella Es un... Es un... Es un Prelias... Es un Prelias... Aquos Baku Pearl Con ruleta de atributos en B1 Tuscor B1 Subterra Y este es un... Delta Drago Heios B1 No... Ay dios mío... Son muchísimos... Oh, aquí hay Baku Frost Freezer, Baku Frost... Hayos... Se parecen de los Vagyordians Ah... ¿Cuál? Pablo En el Patito... ¿Pablo? ¿Este se parece a Pablo? Sí... Dímeme en los comentarios si esto se parece a Pablo de los Vagyordians No se parece para nada ¿Tienen los ojitos ya? Viper Helios... Baku Frost... Darkus... Este está hermoso No... Me gusta más Prelias Cosmic Ingram Darkus... Baku Bronze... Fencer... Baku Frost... Acos... Curiosamente tiene el símbolo de atributo aquí abajo Aquí... Estoy... Oh Bakugan... 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 Un hermosísimo... Avis Omega Baku Frost... Heios... Aquí está... Este es una... Huilda... Que tiene el brazo abierto... Pero... No se puede alberazar... Subterra... Una flor de subterra... Baku Steel... Mira... Oh... Que bonito... Es traslúcido... No es un subterra... Traslúcido... Aquí hay un... Spindle... Heios... Baku Steel... Ay... Pensé que era Neon... ¿Qué? ¿Qué? ¿Pensaste que era un subterra... Neon? Si... Atmos... Darkus... Baku Steel... Hasta ahorita todos los que abro... Excepto uno... Son míos... Un mosquito con... Aguijón Rojo... Darkus... Baku Steel... Nemus... Baku Steel... Darkus... Bakugan... Un... Apollonir... Baku Swap... Heios... La princesita de los unes... ¿Lo estás diciendo por decir? Si... Otro mosquito... Con aguijón negro... Darkus... Baku Steel... Este es tuyo... Claro... Abre mis... Mis... Mis rollitos... Este es tuyo... Frosh... Baku Swap... Aquos... Pyrus... Creo que los que tienen Z... Son míos... Jejeje... Los que tienen algo escrito son tuyos... ¿No? Ah claro... Los Z de Zubel... Ja... Que genio... Eh... Otro... Baku Steel... Pero este con menos tinte... De Baku Steel... Darkus... Como aguijón rojo... Un mosquito... Eh... A ver... Comparaciones... Extrares... Como... Jaja... Harpus... Subterra... Voy a abrir mis paquetes abiertos por Gmail... Paitantus... Subterra... Metal Fencer... Darkus... Algo que me gusta de este unboxing es que literalmente todos estos no los tengo... Algo Zubel... Jejeje... Swag Darkus... Literalmente son... Todos son Bakuan que no tengo... No es que... Eh... Pulse Intercom... De... Venderme... Solamente Bakuan que no tuviera... Entonces... Todos estos no los tengo... Eh... Valiton Pyrus... Y... Scorpion Surterra... Baku Flips... Hellos... Aquí tenemos un Fencer... Un Spindle... Y un... Oh... Que hermoso... Merlix... Es Merlix Darkus... Se ve hermoso... Nunca había visto un Merlix Darkus... Siempre había visto los artículos más comunes que son el Pyrus y el Aquus... Pero no uno Darkus... Está hermoso... Este... Eh... Es de regalo... El menor regalo... Eh... A ver... Que más... Que más... Que más... Tenemos aquí... Eh... Ah... Baku Flips Darkus... Tenemos en este caso... Un Stinglash... Fox Bat Darkus... Baku Flip... El juego está hermoso... Y un... Mosquito Darkus Baku Flip... Acá está... Mosquito Darkus Baku Flip... ¿Por qué siento que esto no es mío? Jejeje... Ah... Si... Si es suyo... Es un... Es un Preyas de McDonald's... Es un Preyas Hellos de McDonald's... Tiene otro Neodrago... Este... Baku Bronze... Y un Lazerman Baku Flip Virus... Aquí tenemos... Ah... Aquí tenemos algo especial... Preyas doble Hellos... Que era mi colección... Jejeje... Altair Aquos... Era el Bakuan que me faltaba para completar la... Ah... Meta Altair Aquos... Mosquito Baku Flip... Heios... Estamos... Hemos recibido bastante... Mosquitos hoy... Eh... Dos y tres... Ya... Luminodragones Baku Steel Subterra... Está precioso... Si se ven es un estilo medio camuflado... Y... Un... Preyas doble Subterra... Tenemos aquí un... Goren B1 Ventus... Stinglash Ventus... Fear Reaper B1 Ventus... Falconer B1 Ventus... Yo creo que compro un paquete de hojas Bones... Un Drago B1 Ventus... Si de hecho que acá se ha gastado un paquete de hojas Bones... Y un... Saurus B1 Ventus... Sauros... Ah... Este es tu... De intercambio... Oh si... Baku Camus... Tenemos aquí un Rockstar Darkus Baku Camus... Otro Rockstar pero este es Pyrus... Eh... Baku Camus... Ingram Aquos Translucido... Parecido a Ingram... Por el color... Y otro ahora dicen Darkus Baku Camus... Este es tuyo... Se nota cuadrado... Oh... Aquí hay más trampas... Swag Hellos... Fortress Pyrus... Este de acá... Ay... No me acuerdo... Persian Ventus... Swag Subterra... Fortress Subterra... Metal Fencer Ventus... Fortress Aquos... Metal Fencer Pyrus... Persian Subterra... Tengo hermanitos... Oh... Gemelos... Pero tiene los ojos de otro color creo... Uh-huh... Y Persia Ventus... Ahora de trampas triangulares... Este es... Eh... Triath... Triath Esfynx Darkus... Triath Patha Pirus... Si no me equivoco... Triath Epsilon Heos... Triath El Condor Ventus... Y Scorpion Heos... Y Scorpion Heos... Y aquí hay un rollito que no sé de que es... Dice 4... Ah... Aquí hay... subes bebés porque arruina la sorpresa o no o que son armamentos miren por qué pedí armamentos y esto ya los tengo porque estos son otro tipo de miniatura estos son otros otros hay otros no recuerdo metales tipo de metal por entonces el arsenal o el tubo indestructor en plata finalmente va a ser negro ya se viene el si bien el vídeo de todos los armamentos que existen porque ya los tengo completos el baiser negro de los no los que me faltaba o tarjetas tarjetas son solamente tarjetas poder para que el paquete pesara menos miren esta carta que bonita es de mascarid con hal g atrás de nexus me mandó las cartas y él sabía que yo necesitaba cartas para los mector que hermosas tarjetas aquí sale 3 star con crawl volkanon este es bus hornix guau pliteon están hermosas las tarjetas vean es hydra no oh muchísimas gracias volt mascarade launcher mascarade launcher mascarade launcher hal g cartas de siege aquimos 3 star oh que hermosas cartas oh si silent strike la tarjeta de silent strike la necesitaba la de senton aquí sale crawl angelo geos 2 mutant krakenoid la tarjeta de mutant krakenoid pyrus esta tarjeta la necesitaba hace muchisimo subterra 2 la tarjeta de diesel el mectoran litirius y una tarjeta del color swap de los bakuflips de los bakuflips es un como que si fuera piel de durazno oh que mira que rico se siente este sub tiene como que claro como piel de durazno continuando con los bakubans aquí tenemos un bakuban deluxe un battle gear deluxe es el zucanator y tiene luces aquí tenemos el ay como se llama el armamento el battle gear de koren recuerdas? no también también es el luce lo sigo en mi video vayan a verlo el battle sabre en oro y el air core en plata dime esto es una pelotita geos uy si y esto de donde salio? vean que bonito detalle es es un bakuban que no es bakuban osea solo es una bolita que tiene el atributo geos enfoca enfoca ahí esta solo es una bolita que tiene el atributo geos se ve super bonito no se que es no se abre no 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 de hecho que no se abre es muy muy pequeñito estos si se abren ya esos son suos aquí tenemos unas cuantas trampas mas scorpion aquos carnaut aquos y un bakuban que nunca había visto en fisico eh highlash darkurk nunca lo había visto la verdad esta super super bonito son muy B1 stinglash pyrus este es un reaper B1 pyrus tigrera B1 pyrus tigrera B1 pyrus terror club subterra este también es un regalo de Paul Teleso y él sabía que no tenía un B1 en diseño me faltaba un terror club B1 y pues aquí está me lo mandó oh si aquí dos bakuban super super especiales un mutant helios pyrus ventus y pues otro bakuban super especial balista aquos el último diseño de bakuban de mectanium surge me faltaba para tenerlos todos así que pronto ya se viene el video de todos los bakuban de mectanium surge porque ya tengo todos los diseños entonces ya puedo hacerles el video otro rollito de bakuban B1 acabo de abrir manion B1 darkus hay más bakuban griffon B1 darkus gorem darkus stinglash B1 darkus un dual hydranoid clear B1 pyrus es heavy metal casi digo heavy steel que reyes nos sucede y un fear ripper darkus con el man tapado por eso es es uno de los que no tenía y bien eso sí sería todo sería todo el unboxing hay muchísimas bakuban aquí cuál es el favorito de la noche preyes preyes veo uno está hermoso y también el llaverito y el llavero precioso y bien eso sería todo por el video y espero que lo hayan disfrutado muchísimo aquí están los subes de Jimena y todos los bakuban que me ha mandado Volt no olviden seguirlo en Instagram por cierto él no se dedica a la venta de bakuban él solamente se dedica al coleccionismo pero hemos hecho un acuerdo y pues me ha facilitado la venta de todo lo que ven aquí en videos especializados para cada tipo de bakuban y para cada temporada les mostraré todos los diseños que hay y cómo funcionan ya que pues ya estoy muy próximo a terminar lo que es la colección de bakuban en cuestión de diseños y puedo prepararles unos videos muy muy especiales el fondo del video que están viendo es el de toda mi colección del año 2019 vayan a verlo si es que todavía no lo han hecho no olviden seguir en la cuenta de Instagram del canal y por supuesto a la página de Facebook ya que en estos dos medios compartimos información muy importante de bakuban del canal y también realizamos algunas ventas escribanos sus dudas si es que tienen alguna y eso sería todo por el video del día de hoy hasta el próximo video fans de bakuban